Música Que manera de echarlo cuando más necesito tu ayuda Y se me han conigrirme contigo Ya que se me le diste amargura Si hace tiempo lo hubieras sabido No cometo esta triste locura Ya que tú me enseñaste a quererte Con amor y pasión desmedida Música Antes de irte de mi para siempre Ahora enséñame como se olvida Cuando ya no me duela perderte Vete pues y que Dios te bendiga Música Si te llegan a morir los fracasos No te olvides que cuentas conmigo Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Música 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 Si te detalla a olvidar Sírdenme de lo más fino Que traigo con que pagar Me acostumbré a sus brazos Y no lo puedo negar Llevo mi vida en pedazos, no la he podido olvidar Me voy a pasar la noche contándoles bien mi vida Y si el vino aquí se acaba, nos vamos a otra cantina Yo bohemio errante y perdido, yo fatal trovador y en la vida Un mendigo sin fe y sin destino, y ella flor de cantina en cantina Yo infeliz, cancionero nocturno, yo el consuelo del llanto del pueblo Soy así trovador, vagabundo, y ella reina, bonita y con precio Yo que la amo, que tanto la quiero, solo sufro y me aguanto a lo macho No consigo su amor sin dinero Y ella sigue besando borrachos Música 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 Música